Tengo sueños de color, del color de tus ojos, que son como un mar Tengo flores para ti, que son flores frescas que ayer recogí Que perfuman esos sueños y esta linda fantasía Tengo cosas para ti, que son cosas buenas para compartir Tengo sueños de color, del color de tus ojos, que son como un mar Tengo flores para ti, que son flores frescas que ayer recogí Que perfuman esos sueños y esta linda fantasía Tengo cosas para ti, que son cosas buenas para compartir Y son tantas que se sale Y son tantas que se sale Que se sale Que se sale Que se sale Tengo sueños de color, del color de tus ojos, que son como un mar Tengo flores para ti, que son flores frescas que ayer recogí Que perfuman esos sueños y esta linda fantasía Tengo cosas para ti, que son cosas buenas para compartir Y son tantas que se sale Y son tantas que se sale Y son tantas que se sale Gracias por ver el video